Ya, perfecto. Entonces, chicos, chéquense. Tenemos del día anterior, estamos en temporalidad diaria, ¿ok? Del día anterior en un S30 tenemos el punto más alto y tenemos el punto más bajo de la vela de ayer. Ok, perfecto. Entonces, tenemos punto más alto y punto más bajo de la vela de ayer. De todos estos fractales, tengo el punto más bajo más cercano. Primero mi máximo y mínimo de la vela de ayer. Después tengo mi punto mínimo más cercano. Estos no. Este es el punto mínimo más cercano y más relevante, ¿ok? De mi último fractal. Y por encima, este es mi punto máximo más relevante. No este, no este, porque ya lo está invalidando, sino este de acá de arriba. Y de todo mi fractal, este es mi punto mínimo más relevante. Entonces, tengo este punto mínimo, punto máximo. El mínimo, no lo confundo con los cercanos, es el más bajo. El máximo, no lo confundo con los cercanos, es el más alto. Y de mis últimos movimientos, tengo mi punto último, no estos, el más bajo. Y el punto más alto, ¿ok? Ayer les comentaba que tenemos de este punto más alto hasta este, un gap que no ha venido a rellenar. Ese gap puede ser desde esta vela, que no ha rellenado este espacio, o puede ser hasta esta parte de arriba, en donde cierra la vela. Entonces, como tenemos un DXY con predicción bajista, de que venga aquí, ya está haciendo la reacción, se está debilitando, y venga a rellenar bloques anteriores, o este gap marcado, yo tengo un US30 con la posibilidad de que rompa y venga a rellenar al bloque anterior, o vaya a rellenar el gap pendiente en US30. Marcándolo a cuatro horas, tengo diferentes fractales, que también, para que no se vean tan confusos, empiezo a bajar temporalidades más pequeñas, para que se separen un poquito más las velas, y así puedo ver cuáles son los mínimos más relevantes. Este mínimo se ve claro, aquí hay mucho ruido, y puedo tomar mi mínimo más claro, mi máximo más claro, mi mínimo más claro, y así yo puedo tomar, no los ruidos, sino los mínimos que se ven con más diferencia. Ok, aquí ya a la una hora, tenemos lo que viene siendo el rango operativo de 5 a 8, donde está tomando la neutralización de esto, ¿por qué? Porque los últimos fractales han sido hacia la alza, aquí tenemos que tiene un... una dirección que está por encima de los últimos máximos, viene baja, no deja un bajo más bajo, viene a dejar un alto más alto de esta mecha, que es relevante, que se ve muy diferente a todo lo que te puedes confundir, deja un alto más alto, viene a dejar un bajo más bajo, y ahorita va con la intención de dejar todavía un alto más alto por encima de esta neutralización. ¿Hasta dónde puede llegar? Esa es la buena noticia, puede llegar a rellenar el gap, o puede llegar hasta el bloque superior. ¿Cómo le voy a entrar aquí? Faltan 15 minutos para la apertura, hay dos maneras. La manera uno es por rompimiento, me gusta, porque el gap que les estoy comentando puede ser mínimo de unos 100 pips, que es esta zona, si se dan cuenta. Este es el gap que puede venir a rellenar simplemente a un bloque de mitigación, o la otra muy buena que sería también, es que venga a rellenar hasta el bloque de órdenes que tenemos acá. De una hora es un poquito arriba todavía. ¿Se dan cuenta? Que es esta parte de aquí arriba. Pues puede venir al bloque, ya a pesar de ir a un retesteo, o puede venir al de mitigación, regresar y volver a tomar impulso, confirmando tendencia alcista hasta que llegue a la zona más indicada para él. La otra opción de que si no se cumplen esos 100 pips ahí, que podrían ser buenísimos para sacarlo del día, con una relación riesgo-beneficio 1 a 2, 50 pips de stop loss, por 100 pips de ATP, por rompimiento, en este caso me gusta por la neutralización que les estoy mostrando, el siguiente panorama es que confirme la tendencia alcista, y después de que confirme la tendencia alcista, poder venir al mínimo anterior, por bloque, y entrar al 50%. Ese vendría a ser mi último bloque y fractal a una hora. De ese último bloque y fractal a una hora, vamos a poner a 15 minutos cuál fue el último fractal. Me gusta esta zona. Lo otro que puede venir a hacer es entrar en esta zona, tener 70 pips, 75 pips de stop loss por abajo, y buscar ya sea el 1 a 2 también, que es más o menos a la misma zona, o directamente el 1 a 3 por encima del gap. Buscando 223. Por rompimiento confirmado, vamos por 100 pips ahorita en 14 minutos. En caso de que tenga una dirección más abajo, vamos a entrar por esta zona, en punto próximo al de esta vela, no en la de una hora, sino en punto próximo de esta vela, y a partir de ahí tomamos el 1 a 3. ¿Ok? Estoy operando con la cuenta de Fonded Trading, y algo que me gusta, que no me había dado cuenta, es que en esta parte de TradingView, hay un servidor que se llama 8cap. ¿Ok? Y esto es muy bueno, porque tenemos exactamente los mismos precios, que la cuenta fondeada de Fonded Trading Plus. Entonces, yo sí voy a empezar a programar entradas, pero le voy a indicar cuáles son las velas, porque los precios en MyForex Fonds, u otras cuentas fondeadas, pueden llegar a ser diferentes. En este caso, voy a programar esta entrada, desde ahorita, por si hace algún mechazo, voy a poner el stop loss de 75 pips, y el TP de 225 pips, donde una vez que haga el 1 a 2, 1 a 1 y medio, que es por esta zona, y rompa por encima, voy a empezar a asegurar a bloques anteriores. ¿Ok? Esas son las dos entradas que veo para US30. Obviamente son pips pequeños, estoy esperando que aquí me confirme la neutralización, que puede ser que primero suba, haga 100 pips, después rellene el gap, venga, baje este bloque, y a partir de aquí venga, y puede venir hasta el bloque de órdenes anteriores. Tiene mucho espacio que rellenar. La mejor situación es, esperar a que deje un bajo más alto, tener este riesgo hasta el mínimo, porque ya más, por esta parte yo creo que no es tan relevante, esos son los mínimos más destacados, antes de que deje de impulsos alcistas fuertes, este no tanto, y a partir de ahí, siga subiendo. Esas dos son las que tenemos ahorita para 12 minutos, vamos a ver cómo se comporta, ahí tengo una pequeña alerta, y si llega a bajar, pues nos va a avisar. ¿Ok? Y si alguien ve que rompe, pues nos avisa. No tiene que romper con fuerza hasta la apertura. Vamos a hacer el mismo ejercicio con Nasdaq. Ojo, estamos apuntando a compras, porque de XY, lo estamos viendo en ventas, vino exactamente a la piscina de liquidez, si se dan cuenta, vino a la piscina de liquidez, y empezó a tener una reacción. ¿Vale? Invalidó ciertos máximos por neutralización, pero todavía la dirección tiene acá su bloque de órdenes alcista, que si sigue reaccionando bien, US30 va claramente hacia la dirección que estamos marcando ahorita, que es alcista. En caso de que no, tenemos todo este fractal que he estado confirmando, y lo que puede llegar a pasar es que en el transcurso de las 11, venga a rellenar este bloque. Arriesguemos 50 pips de stop loss por 150 pips de TP y que deje un 1 a 3 hasta un bloque de mitigación que vendría siendo el 50% de este bloque que estamos tomando ahorita como piso, donde si viene a romper, perdemos esto, perdemos esto, y llega a ser el retroceso de bloque de fractal anterior hasta un bloque de mitigación. Esas son las tres posibles entradas que veo el día de hoy. No veo cómo tomar una venta, aún así puede venir a bajar hasta acá, sí, pero no tengo un order flow que me confirma que puedo empezar a tomar ventas hasta tomar este punto. Y como DX ya me está tomando alcista, lo que yo prefiero son tomar puntos de compra en puntos convenientes, ya sea por confirmación, por bloque o por bloque. Todo en direccionalidad hacia donde la tiene el mercado. Ok, ahorita por rompimiento no entramos, vamos a dejarlo un poquito más acá porque todavía no es apertura y si viene a romper, pues ahora sí la tomamos. Ok, ese es para US30 confirmando la direccionalidad del dólar. Va, que ahí va. En Nasdaq vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, vamos a hacerlo juntos. Ok, tenemos máximo y mínimo del día de ayer, tenemos mínimo más relevante, el último, no estos, el último más relevante y el máximo más relevante, no nos confundimos con los otros. Máximo, mínimo, el mínimo más relevante de todo el fractal vendría siendo este. No nos confundimos con los cercanos, lo vamos a mínimo, máximo, mínimo, máximo y vela anterior. A cuatro horas hay mucho ruido, sigue siendo el mínimo, vino a rellenar el gap, la dirección ya cumplió, puede ser alcista y por encima tenemos que ya vino este gap, si se dan cuenta en la línea de este mínimo, vino a rellenar con este, entonces ya hizo su relleno de gap, vino a tomar liquidez por abajo, bloques anteriores y puede venir ahora sí a rellenar hasta el bloque de órdenes. Me gusta la dirección alcista, los fractales han sido alcista, la pregunta es en qué momento, cuando rompa por encima del bloque del rango operativo o igualmente venga a un bloque anterior, a un bloque anterior y vaya con esa dirección. Ok, y a partir de aquí ya podemos considerar tomar ventas, pero hasta el momento el orden flow sigue siendo alcista. A dos horas simplemente es para limpiar un poquito todo este ruido, se dan cuenta que mínimo, 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 no sabemos cuál es el bueno, entre menor temporalidad mayor precisión. Una hora tenemos este máximo, tenemos este mínimo que no tiene nada de ruido y este mínimo me gusta como un bloque de órdenes. Ok, y tenemos este máximo, entonces lo que podemos esperar es que venga hasta este mínimo o rellenar un bloque de órdenes por aquí y a partir de ahí tome direccionalidad de alcista. 30 minutos. A 30 minutos tenemos este mínimo, ok, pero mi bloque viene siendo por encima, menor temporalidad, mayor precisión. Esa es una vela doy, a mí no me da tanta confianza este mínimo por la vela y porque tendría que ser un margen muy grande, lo que yo esperaría es ver cómo reacciona el US-30 y en caso de que me interese en ASAC, aún así con temporalidad pequeña, ver cuánto es de punto proximal que aquí por ser el mínimo voy a compartir el link en un segundito que por ser punto mínimo nos vamos a ir con 50 pips de stop loss evitando alguna neutralización por 150 pips de TP que puede ser dejando direccionalidad de alcista y yendo a rellenar el bloque de órdenes que tenemos pensado 1 a 3 de beneficio. Esa sería la entrada para mí más prometedora en ASAC aún así podían entrar en el 50%. ¿Por qué en el 50%? Porque chequense todos los puntos máximos que tenemos por acá. todos estos son gaps en varios momentos que esta vino a rellenar que este vino al bloque y a partir de ahí tomó dirección. Tenemos altos más altos altos más altos no que este vino a tomar liquidez el impulso no fue tan fuerte tenemos una neutral bueno una piscina de liquidez con estos puntos mínimos donde hay dinero pendiente aquí abajo me gustaría que venga hasta esta zona y a partir de ahí tomar su dirección al sistema. así que ahorita vamos a esperar unos 5 minutos vamos a ver hasta dónde viene a rellenar espero que deje algún mechazo si no deja mecha y toma dirección entramos por rompimiento a 100 picos si sí empieza a regresar un poquito tenemos estas tres zonas de entrada una dos y por rompimiento ok hay que esperar un poquito más a la apertura por yo bloques aquí no tengo un fractal claro de 15 minutos que yo pueda pensar que me deje 150 mis fractales claros llegan a ser más de esta manera con el tamaño de mi fractal anterior sí uno dos tres cuatro cinco corrección A B C venga y me deje un fractal de igual o similar tamaño uno a dos uno a tres por encima y me confirmo ok eso es lo que yo estaría esperando con seguridad siendo un poquito más atrabancado pero con puntos de entrada de alta precisión o si aunque el stop loss está un poquito más amplio cuando el stop loss es un poquito más amplio reduzca el slotaje sí algunos videos están ocultos pero estos videos cuando están ocultos se los paso por el grupo de whatsapp y cuando no pues ahí está en mi canal y todos los que están suscritos les recomiendo que se suscriban todos los que están suscritos les aparece la notificación cuando saco video nuevo dígame estoy viendo aquí su chat ayer les iba a mandar esta estaba checando algunas divisas y esta me gustó porque chéquense tenemos todo este gap tenemos todo este gap mínimo hasta caer el gap pendiente y obviamente la parte de abajo es el bloque tenemos todo este gap pendiente que yo quiero que rellene dejo todo esto es el 50% del movimiento muy bueno para que recupere vino empezó a dejar bajos más bajos altos más bajos aquí no tomé la dirección la tomamos cerca de la neutralización y piscina de liquidez y a partir de ahí un 1-1-9 muy interesante entonces vamos a estar tratando de pescar entraditas así ok faltan 4 minutos cómo se comporta el US-30 atentos con el rompimiento chicos de XY si reaccionó la piscina de liquidez y como está yendo para abajo esperemos que US-30 confirme el rompimiento y entramos con todo ya voy el Nasdaq lo podemos me puedes agregar denme un segundito no estoy en el grupo ok mándame mensaje ahorita les dejo mi número y mando mensaje y los agregamos la programamos a Nasdaq si link de su canal ahorita se los paso estamos en apertura denme un segundito ok chicos denme un segundito amigos vamos a entrar en compras en US-30 ya compras y el stop loss es de 50 pips ok entramos en compras en US-30 el stop loss es de 50 pips entre en 31 2.23 mi stop loss sería en 31 175 y 100 pips de stop loss de ETP 3.23 modificar ok ahí tengo compras en US-30 a dos minutos de la apertura si va algo positivo voy a ver si aseguramos de entrada pero ahí estoy en compras en el US-30 espero que la dirección simplemente la confirme si se llega a perder arriesgan el punto 25% de la cuenta ¿por qué? porque tenemos tres panoramas el día de hoy por rompimiento regresando al bloque el gap y tomamos y nos evitamos estos pips de pérdida y nos esperamos hasta que toque el punto correcto ok ahí vamos positivos por poquito vamos a ver cómo reacciona ahorita en 50 segundos esperemos la continuidad si DXY sigue bajando US-30 no tiene porque si aquí reaccionó bien a la piscina siempre US-30 debería seguir ya superó máximo ¿se dan cuenta? está neutralizando invalidó el bloque tiene direccionalidad alcista por eso estamos entrando por rompimiento en caso de que invalide los 50 pips lo que vamos a hacer es tomarla en el bloque de órdenes y seguir con la dirección alcista estamos a 5 segundos vemos cómo reacciona NASDAQ ahorita no ha llegado al punto que me interesa voy a dejarla un poquito por ahí y quedamos solamente con el US-30 listo amigos vamos super positivos ahorita en el US-30 si abrió la apertura correctamente no dio mechazo para abajo hasta el momento NASDAQ si salió un bloque aquí no llegó al más al más esperado pero si está respetando vamos a dejarlo así y nos quedamos con solamente US-30 ok son 100 pips de stop loss en este caso con 50 pips de stop loss dxy ya va para abajo reaccionó bien US-30 vamos positivos NASDAQ me esperaría tomar alguna entrada una vez que rompa por encima ahorita todavía no me quedo solamente con US-30 ok si me llegue en validar US-30 no entro en NASDAQ espero confirmación en bloque al mismo tiempo que NASDAQ y puedo entrar en las dos por el momento solamente me quedo con uno ok aquí la paciencia es importante porque el día de ayer todo el tiempo estuvo enrangado y hasta la noticia de la una fue que despegó entonces puede que pase lo mismo venga a tomar la liquidez que tiene que abajo entramos en bloque y despegamos mientras US-30 sin ningún problema ya rompió los máximos que tenía y tiene que ya rellenar número 1 el gap número 2 a lo mejor hace su retroceso y volvemos a entrar el rato para la zona de la de la extensión porque hoy hay hartas noticias a las 10 de la mañana ok por ejemplo las noticias de las 10 de la mañana puede hacer que tenga su retroceso tomar un bloque importante y ahora sí tomar toda la expansión y al rato que llega el bloque hacer una pequeña distribución ven aquí este bloque fue el que reaccionó pero poníamos un riesgo algo importante por toda esta mecha era mejor no tomarlo ver que tenga un buen punto y ahora sí entrar US-30 está regresando espero que no sea la fuerza suficiente para que nos saque y si nos saca podemos entrar en un buen bloque con la misma dirección porque ya nos dejó un alto más alto a 15 minutos ya es una buena confirmación ya simplemente es que cumpla su ciclo ok chequeese la mechota que acaba de dejar NASA de su máximo anterior viene deja una mecha y está ahí jugando con el bloque de abajo y el bloque de arriba no ha roto un máximo como lo hizo el US-30 por eso no entramos me parece negativo porque ahí es positivo este es medio de una B ¿de cuál lo B? no tenía ninguna B 28 de junio ¿a qué temporalidad lo estás viendo Miguel? en cinco minutos así es esperamos que cumpla su ciclo vale ahorita vamos positivos bueno me parece que vamos ganando en la gráfica parece que va por abajo pero creo que va retrasado un poco porque ahorita iba negativo y aquí se ve positivo aquí se ve negativo y yo voy positivo NASDAQ está rompiendo ya para arriba vemos ahí si entramos en el porrumpimiento porque acá recuerden que también tiene un gap interesante pero el rango que había hecho vamos a ver cuánto es la zona de aquí para acá el fractal completo que tenemos de aquí para acá es lo que puede llegar a ser desde su punto de arranque del segundo fractal para arriba entonces ya solamente tendríamos eso de riesgo bueno esto de oportunidad de ganancia el riesgo sería un poquito más elevado o hasta el bloque de ordenes anterior si no esperamos a que termine haga su retroceso y volvemos a entrar ok es seguir el flujo del mercado se va a bajar las temporarias más pequeñas para ver algún bloque interesante si viene y baja por esta zona es como tomar un gap lo tomamos aquí y que tome la dirección para acá esto lo vamos a dejar para después y vamos a ver en caso de que llegue a esta zona del máximo o a esta zona del bloque de órdenes tomar una entrada con 50 pips de stop loss por abajo del último bloque que haya dejado y 1 a 3 de TP y solamente si regresa entramos amigos solamente si regresa voy a poner una alarma aquí voy a quitar la del US30 que este ya vamos con buena dirección quitar NASDAQ y ponemos la alerta aquí si este vino por este bloque tenía la dirección al CISTE igual que o sea con la buena confirmación se nos fueron ahí los pips del NASDAQ vamos a esperar en caso de que regrese y vaya con su flujo todavía no se ve que vaya a haber manipulación esperemos que no y US30 vamos a ir positivos con 37 pips 32 pips si cuando cuando el dólar baja empresas oro y bitcoin suben y cuando el dólar sube el oro bitcoin y empresas bajan entonces por ejemplo ahorita que el dólar está bajando USDK tiene que seguir bajando aquí vemos el impulso que tuvo en la apertura USDY tiene que seguir bajando vemos un pequeño impulso también que tuvo USDCHF tiene que seguir bajando aquí a lo mejor podemos pescar un buen punto si el flujo de órdenes está conveniente tenemos este máximo vino a las ocho y media a tocar más o menos y a partir de aquí puede que se desplome otra vez y los que terminan con dólar tienen que empezar a subir euro dólar empieza a subir GBP USD empieza a subir y bitcoin empieza a subir ok estamos a punto de llegar a los 100 pips de US30 Nasdaq no se ha visto que regrese pero si regresa lo podemos tomar hizo 88 pips al Nasdaq ha movido más que US30 Nasdaq el día de hoy bueno ya están similares van 62 pips me confirman que van en ganancia chicos tomaron el buen punto de entrada me confirman por ahí estamos a punto de llegar a los 100 pips ya van 50 pips como ya van 50 pips lo que pueden hacer ahorita es recorrerse a B porque ya van 50 ya en caso de alguna neutralización o algo que vaya a ser pues nos saquen B y tomemos un punto de entrada más abajo pero a punto de entrada ya pueden empezar a recorrer porque ya pasó los 50 pips punto 25 lotaje excelente muy bueno porque tenemos tres puntos de entrada entonces está perfecto si tuvo una mecha algo interesante por ahí vamos a ver si Nasdaq está tomando un buen punto de entrada no no regreso tanto como se ve un minuto que rellena un gap y que siga subiendo si ven el flujo de orden sigue siendo alcista deja alto más alto bajó 50% del bloque en minuto viene dejó más alto bajó a lo mejor llega al 50% del minuto siempre y cuando nos quiera validar y que siga subiendo no me gustaría que venga hasta acá no saquen B y se despegue entonces personalmente lo voy a dejar correr o sea no se pierde para que me cumple los 100 pips que es mínimo hasta donde estoy buscando que haga el relleno del gap como mínimo no del bloque pero como mínimo el relleno del gap y si se pierde no pasa nada con la relación riesgo-beneficio 1-3 entro más abajo y sigo con el mismo flujo de orden si me faltó un poquito para el gap se dan cuenta y si te pierde Gracias.